Se mantiene el toque de queda en Barranca Bermeja, así lo hizo saber el mandatario local en una nueva intervención hacia los barranqueños, donde además indicó que se estará atento a cada una de las directrices tanto del Gobierno Nacional y Departamental para dar a conocer nuevas medidas si la situación lo requiere. Que la medida de toque de queda en nuestra ciudad se mantiene, como lo hemos hecho durante los últimos dos días, de 10 de la noche a 4 de la mañana. Ella corresponde además a los lineamientos del Gobierno Nacional, donde nos pedían informar lo cual he hecho en esta noche y atender sus sugerencias, las cuales por supuesto esperaré entre esta misma noche, mañana y los días que sea necesario. Aseguró que es importante que los barranqueños adopten cada una de las medidas necesarias para poder combatir el virus. Igualmente manifestó que se está trabajando desde cada una de las dependencias, desde la Administración Distrital para garantizar la tranquilidad de la comunidad y hace mismo la felicitó por acatar el toque de queda que se ha venido decretando. Que he trabajado en conjunto con los alcaldes del área metropolitana de Santander, con el señor gobernador, he hecho mis consultas con mi equipo y por supuesto he atendido mi obligación, por la cual presté juramento cuando tomé la alcaldía de la ciudad. Y en resumen tengo que decirles a ustedes que cada acción de ellas conlleva a que tengamos la máxima protección por la vida y la salud de los barranqueños. El mandatario local igualmente indicó que se está teniendo diálogos con el Ministerio de Trabajo para buscar mecanismos que lleven a salir de la crisis por la cual se viene atravesando. Decirle a todos los barranqueños que estamos también trabajando por el empleo de la ciudad, por las oportunidades. El día de ayer, hoy y seguiremos haciéndolo, vengo comunicando y hablando con los diferentes gremios, con los restaurantes, con los hoteles, con el comerciante de a pie, con la señora de la tienda. He venido charlando con muchas personas de cuáles medidas debemos implementar. También con nuestros técnicos, nuestros profesionales de la administración distrital. Estamos preparando ya distintas acciones, algunas de carácter tributario, en impuesto de industria y comercio e impuesto predial. Estamos hablando con el Ministerio de Trabajo, les he solicitado una reunión con ellos para revisar temas laborales. He hablado con sindicatos también y buscando todos los mecanismos que nos lleven a salir adelante. Durante el segundo día del toque de queda, las autoridades sancionaron a algunos barranqueños que no acataron la orden y se encontraban a altas horas de la noche en las calles. Sin embargo, el balance frente a la medida es positivo.